Susi, ¿cuál fue? Susi, ¿cuál fue el motivo que te trajo aquí a Granero Baigorria? Bueno, yo fui invitada por el escritor Fabio Ceballos del Centro Cultural Baigorria para dar unas charlas y hacer conocer sobre las maravillas de mi patria. Yo soy peruana, mi nombre es Susi Morales Cos. Estuve en la chela, ya también estuve presentando mis libros, estuve en Córdoba. Yo soy corresponsal de la Sociedad Argentina de Tres Artes y Ciencias en Lima, Perú y representante de la Casa del Poeta Peruano. Y bueno, es un intercambio cultural que realmente me ha impresionado. Muchas gracias a toda Argentina, muchas gracias. Me han recibido muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí, primera vez que estoy aquí, me ha encantado. Me llevo muy bonitos recuerdos a Perú. En la arquitectura colonial se encuentra también una importancia histórica y cultural y mayor. El patrimonio cultural de la humanidad. Podemos ver, por ejemplo, en el centro de Lima, el palacio de gobierno, en la catedral de Lima, en la subespada, este es el palacio de gobierno. Tengo también este libro, Día de Luna, que es un libro más abstracto, surrealista. Fue presentado en el Museo de la Nación de Lima y también me parece parte del Perú. Estuve invitada también en Ecuador, en Manaví, y por la Universidad de la Universidad de la Universidad de Manaví. Y también en Brasil, en la primera bienal de poesía en Brasilia. Y este es un libro de cuentos y poemas, diarios revelados, que lo publiqué este año a principio del año de enero. Bueno, voy a aprovechar para leer un poema, para que más o menos tengan una idea de cómo lo escribo. Uno de los poemas que más me gusta es La Noche. La noche vuelve a retornar, aproximándose a la luna que se deleita, viendo encuentros súbitos, cuando cercanos latidos se aceleran. Vista robada, brilla saltando, corriendo sus pupilas con alegría, se saludan en silencio parpadeando. La noche envuelve al mundo en sabor de luna, mientras en mudecida promete volver, y en su retorno contemplar cada momento, cuando con vino brinden juntos los opuestos. Bueno, muchas gracias, quería dar un mensaje a los jóvenes, que se alejen de las drogas, que es lo peor que hay. Y bueno, yo quiero felicitarles, realmente, el domingo estuve en San Lorenzo, estuve visitando los lugares turísticos también, hoy día en Mayborria, y realmente me he impresionado que tenga un museo de los árboles, eso realmente me va a llevar a Perú, con muchas gracias también, porque a mí me encanta la naturaleza, que es bueno preservar, porque nosotros tenemos muchas riquezas, y tenemos que cuidarnos, y a los jóvenes alejense las drogas. Muchísimas gracias. Gracias.